Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Bien, tenemos información de último momento Vamos con Lenín Acosta que a esta hora Roger Acosta en Olanchito Que nos tiene esta información de último momento Ayer una mujer ingresaba al hospital Y hoy nos informa que ha muerto Buenos días compañero, les saludamos Bien, buenos días, muchas gracias La sala de emergencia del hospital Aníbal Murillo Escobar Pues ayer Estuvo pues abarrotada Muchas emergencias Esta persona que ingresaba A un signo vital Era de nombre Suyapa Arteaga ¿Verdad? Según la información que se maneja hasta este momento Ella iba con otra persona en una motocicleta Y otra persona que también Conducía una motocicleta sin mediar palabras La alcanzó Y le La hirió Con dos impactos de arma calibre desconocido El cual la trasladaron hasta este centro hospitalario Los médicos hicieron todo lo posible Por salvarle la vida Pero minutos después Falleció Repetimos el nombre de esta persona Suyapa Arteaga ¿Verdad? Ella pues falleció minutos después Seguidamente pues hay más información El cual pues vamos a dar a conocer Sobre tres personas también que ingresaron Pues a este centro hospitalario En horas de la madrugada Donde una persona también perdió la vida En el primer centro hospitalario de esta ciudad Vamos a informar también Sobre otras emergencias Que pues han Acontecido Donde varias personas Pues han perdido la vida En este sector Estas personas que están viendo en pantalla Son del sector de la comunidad de Armenia De la comunidad de Armenia Según la información Estas personas Estas personas pues Iban en motocicleta Dos de ellas Eran cuatro personas que iban Dos en una motocicleta Y otras dos en una motocicleta En la carretera que conduce De Olanquito a Zabá En el departamento de Colón Precisamente En la comunidad de San Luis Según la información Que manejan los familiares Ellos iban Y Dos De los cuatro que iban en motocicleta Pegaron en la parte de atrás Quitándole el derecho de De vía A uno de ellos Saliéndose de la carretera Y según la información Que se maneja hasta este momento Tres de ellos Fueron llevados a este centro hospitalario Ellos se conducían en motocicleta Y los nombres pertenecían A Carlos Guerra Originario también De la comunidad de Armenia William Urbina Originario de la comunidad de Armenia también Y también pues El estado delicado Llegaron con Signos vitales precisamente ¿Verdad? William Urbina Era la persona que Más grave había ingresado A este centro hospitalario Minutos después Pues falleció Esto a raíz de Golpes Esta persona que están viendo Precisamente en pantalla Es la persona que falleció Minutos después ¿Verdad? William Nectalí Herrera Urbina ¿Verdad? Esta es la persona que Pues había ingresado Más grave Y fue la que falleció Minutos después Los tres Que ingresaron De los cuatro que iban en motocicleta Ambos eran del sector De la comunidad De Armenia Estas son las emergencias Que se han presentado En el hospital Aníbal Murillo Escobar De esta ciudad De Olanchito También ingresaba Otra persona Último momento A este centro hospitalario De nombre José Bonilla Originario de la comunidad De Santa Bárbara ¿Verdad? De Santa Bárbara Ingresó por accidente De tránsito En una motocicleta En la carretera De Olanchito A Jocón Esto en el sector Del Valle Arriba ¿Verdad? En el sector Del Valle Arriba Según la información Él se conducía En una motocicleta Último momento Y Impactó Con una vaca ¿Verdad? Impactó con una vaca Acá se daba mucho Ese tipo de accidentes Último momento Y presentaba golpes Laceraciones En diferentes partes De su cuerpo Y además Pues Según la información Último momento Pues una fractura En su hombro izquierdo El cual pues Le atendieron Y de igual manera Pues Le brindaron Toda la atención Necesaria Pero él Se encuentra estable Esta es la información Que manejamos Desde La ciudad De Olanchito Con ustedes Regresamos Muy bien Compañero Roder Quiero consultarle Sobre el ingreso De una mujer Una fémina Que Llegaba por Una mordedura De serpiente Ahí mismo En el hospital Aníbal Murillo ¿Qué ha pasado Con ella Compañero Acosta? Sí Esta fémina Es del sector De Del municipio De Arenal ¿Verdad? Según hasta Estos momentos Según hasta Estos momentos La información Que se manejan Esta persona Del sexo femenino Que ingresó Que ingresó A esta sala De emergencia De nombre Reina Herrera Originaria Del municipio De Arenal Según relatos De su familia ¿Verdad? Porque ella llegó En un momento Sumamente complicado Las emergencias De las emergencias De los virales Estaban Pues abarrotados Ella estaba Desde las Siete de la noche Y fue atendida Hasta la una De la madrugada A raíz de las emergencias Que se habían presentado Según la información Ella fue Pues ingresó Por una mordedura De serpiente Ella manifiesta Que pues No sabe ¿Verdad? No pudo reconocer Qué tipo de serpiente Fue que la Que la picó Pero que sí Había ingresado Por una mordedura De serpiente Inmediatamente A los familiares Pues le dieron Antibióticos El cual pues De una u otra manera Pues ella Está estable ¿Verdad? Hasta este momento Según la información Que nosotros Manejamos Repetimos el nombre De esta persona Ella es Del municipio De Arenal Y según la información Su nombre es Reina Herrera ¿Verdad? Esta persona Pues le dieron Antibióticos Rápidamente Para contrarrestar La mordedura De esta serpiente Que en su momento Pues la La mordió Muy bien Gracias por su información Compañero Roder Acosta Está presente La noticia En Olanchito Y él nos ha dado Los detalles Seguimos